Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal, gracias por suscribirse, yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. A continuación les vamos a hablar un poco del historial delictivo de Luis Alberto Brito Troncoso, alias Luis, y también de Allison de Jesús Pérez, alias Chiquito. En el caso de Luis, por cierto, le acaban de dictar medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva. Esta orden la deberá cumplir en la cárcel pública de Baní, provincia Peravia. Los mandaron a los tres para cárceles diferentes, al doctorcito para Najayo, a Chiquito para la Victoria y a Luis para la cárcel de Baní. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Luis, este delincuente que salió a la luz pública luego de que en un atraco en el que participó perdiera la vida, el joven Joshua Omar Fernández, la madrugada del pasado 16 de abril, tras salir de una discoteca, hecho en el que participó también, según el Ministerio Público, el doctorcito, hijo del doctor Nastra, así como Chiquito. Bueno, Luis, Luis es un delincuente de larga data, es un tipo que tiene alrededor de una década haciendo fechorías, oigan bien, y tiene varias fichas en la Policía Nacional y uno se pregunta cómo este elemento con tantas fichas entraba y salía de la cárcel o de los destacamentos policiales tan fácil como Pedro por su casa. Este tipo viene haciendo diabluras desde el 2014, señores, escuchen bien, tenía toda una profesión, casi una década en esto, haciendo y deshaciendo por su cuenta, y por eso era que el tipo tenía un vuelo alto, andaba con el pecho abierto. ¿Por qué? Bueno, porque caía preso y en lo que canta un gallo, salía nuevamente a las calles a hacer lo mismo. Vamos a continuación a decirles algunos de los hechos delictivos en los que había participado y cuáles eran los delitos preferidos por Luis para cometerlos. A él le gustaba, señores, el asalto, el asalto. Ese era su hecho delictivo predilecto, los atracos. Participó en un atraco en 2014 donde le quitó su celular y otras pertenencias a un hombre que interceptó. Luego de eso se metió a una importadora de pantalones y arrasó con todo. Se llevó todo en una importadora de pantalones. Se llevó decenas y decenas de pantalones como si fuera a poner una tienda en ese entonces. Pero las cosas no paran ahí. El tipo en 2016, en marzo, entró a un colmado y acabó con los cigarrillos. Se llevó también dinero en efectivo en algunos de estos hechos delictivos. Participaba acompañado de otros antisociales. A él le gustaba entrar a establecimientos comerciales y almacenes a robar y también hacía sus atracos en las calles, dependiendo cómo estuviera la movida para él y las ubicaciones y contactos que tuviera hechos en el momento. Después de ahí, en julio de 2019, se entró a otro establecimiento comercial y se llevó una computadora portátil y 192 mil pesos. Luego de ahí siguió robando y hasta este 16 de abril de 2023 se vio entonces implicado en este terrible hecho donde perdió la vida ese joven valioso y que luego entonces, por eso, caería preso más tarde Luis, como ya lo está y que será enviado ahora a cumplir tres meses de prisión preventiva para la cárcel de Baní. Chiquito, bueno, chiquito, se tiene solo registro de un solo hecho delictivo que esté registrado. Eso no quiere decir que solamente haya participado, aparte de la muerte de Joshua, en un hecho delictivo más. No, es que la policía solo tiene registro de ese hecho delictivo y fue en 2015 donde asaltó a una señora, la Máximo Gómez, y la amenazó con darle un tiro si ella no le entregaba el celular. Estos tipos andaban en las calles dispuestos a todo, a todo. Son delincuentes, delincuentes de profesión y que no se le puede tener ninguna pena ni ninguna consideración porque estos tipos andaban con armas en las manos, con capacidad de arrancarle la vida a cualquiera que se opusiera o que se resistiera a uno de esos atracos. Tenían un rosario delictivo. Esos son algunos de los hechos en los que han participado porque son incontables los atracos y asaltos a manos armadas que estos tipos participaron. Vamos a seguir dándole cobertura a este caso porque tenemos otras informaciones que son mucho más fuertes de estas que le hemos brindado. Estamos depurándolas para llevarles a ustedes los detalles fidedignos de estos asaltantes a mano armada y sobre su carrera delictiva. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Hasta la próxima.